Gente, muy buenas tardes. Las especies de hongos pueden variar enormemente, sin embargo, hay algunas características comunes a esta diversa especie que la distinguen de otras formas de vida de la tierra. Algunos hongos, o mejor dicho setas, se parecen lo suficiente como para engañar a los humanos haciéndoles pensar que son seguras para consumo, pero en realidad contienen toxinas mortales. Así todo, hay una inmensa cantidad de setas comestibles y medicinales. Por eso la importancia del libro que llega hoy a la pantalla del canal. Pero si realmente necesitas saber todo sobre hongos o setas, te recomiendo que investigues si en tu zona hay algún experto en micología. Para quienes no saben de qué se trata, la micología es la rama de la biología que estudia los hongos. Por ejemplo, encontré el canal de Gonzalo, que sin dudas será de gran ayuda. Te dejo el link abajo para que le visites y le sigas. Este es un gran recurso que se puede cultivar fácilmente. Y con esto también les doy la idea a los buenos canales sobre huertas que siguen este canal. Como en el caso de Huerta para principiantes, canal que recomiendo y dejo el link abajo. Les invito a las personas que tengan canales que aporten al prójimo, que dejen sus invitaciones a sus canales en los comentarios. Por ejemplo, otro canal que recomiendo para las personas que se preocupan por su preparación espiritual es el de Federico. El link también allá abajo en el primer comentario. Este es el tercer libro gratis que llega al canal, pero habrá más. Para descargarlo es muy simple, debes darle clic al enlace que verás en el primer comentario. Este te llevará directo al enlace de descarga. Una vez ahí verás una flecha como esta. Y si le das ahí, el archivo se descargará automáticamente en tu computadora o en tu móvil. Gracias por el apoyo al canal. Un simple me gusta hace que YouTube recomiende a otras personas este material. Saludos.